¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el vecino y yo soy Capi y hoy tenemos un enfrentamiento bastante brutal entre el Real Madrid y la Juventus en unos épicos retos. En este video vamos a realizar tres retos totalmente diferentes en los cuales vamos a poner nuestra habilidad en el fútbol, pero déjenme decirles que en esta ocasión habrá un perdedor el cual el castigo será que tiene que hacer un recorrido completo alrededor de la cancha, pero totalmente en calzoncillos, sin ropa, sin nada, solamente en calzoncillos. Y por supuesto amigos recuerden darnos ese poderoso like si quieren que sigamos con esta maravillosa y épica sección. Y bueno amigos, sin más por agregar, empecemos con estos retos. Amigos, vamos con el primer reto el cual consiste en el clásico, en el famosísimo Crossbar Challenge. Vamos a tener cinco tiros cada quien y el que mayor postes o crossbar haga se lleva este reto. Bueno amigos, me toca comenzar, le toca al Real Madrid representar este primer reto y vamos a lograrlo. Venga. ¿Pero que sí puedes o no? Chéquense cómo es de fácil amigos, inclusive aquí con presión. Es fácil, chéquense. Está complicado, ¿eh? Ahí va primero. Está complicado algo hacer. No pasa nada, nos estamos acumplando. Venga, venga, venga. Ahí va. Vamos, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. ¡No! Ese estaba más pesado. ¿Te pesó? Dale. Ahí está. ¡No! Venga, venga. Último. Del pilón. Ahí va. Tómalo. Ahí está. Uno. Hubo ahí variaciones de peso del balón, como que me confundieron. Pero sale porque sale ahorita, amigos. Vamos a ganar aún así, van a ver. Bueno, amigos, le toca a la Juventus hacer este épico reto. Como pudieron ver, el Capi, el Madrid, hizo solo uno. Hay que hacer dos para superar este reto. No lo va a lograr, amigos. Primero. Como les dije, todo mal comienzo. Y luego es de la Juve. No, no, no. Dybala, ahorita vas a ver. Ustedes vieron cómo el partido lo dice todo. Síguense. Ahí está, ¿eh? Ahí está. ¿Uno, uno? Va. Uno, uno. Venga, ahí está. Hashtag suerte. Exacto. ¿Ok? ¡No! Venga, 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 venga. Ahí está. No, manches. Esperamos. Venga, el último. Dos, uno. Entonces ya, el último. Y... Amigos, dos crossbar. Con esto, me llevo este reto. Sin comentarios. Para este segundo reto, amigos, vamos a subir la intensidad un poco. Lo que vamos a hacer es realizar un tiro en dirección al ángulo en donde va a estar colocado un aro y obviamente el balón tiene que pasar por ahí. Pero vamos a realizar antes un truco de freestyle y dominar el balón sin que el balón toque el piso. Vamos a realizar ese tiro. Van a hacer cinco tiros, o sea, cinco trucos, pero diferentes de freestyle. Cada uno de nosotros, tanto como vecinos como yo, lo vamos a hacer sin que se repita cada uno. Obviamente, el que haga más anotaciones, gana. Amigos, ahora me toca empezar este segundo reto épico. Vamos a ver cómo nos va. Está complicado, ¿eh? No va a poder, amigos. Ahora sí no va a poder. Va. Empezamos. Ahí está mi truco. Se los dije. Sí o no, se los dije. Segundo. Tercero, amigos. Está complicado, ¿eh? Ahí está, cross. La pura presión, ¿eh? No es por ponerte nervioso, pero te quedan dos tiros nada más. Y esos dos tiros los voy a hacer, y esos dos tiros los voy a hacer, y esos dos tiros los voy a hacer. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Ahí está, venga. Último. Pura suerte, chicos. Dos de dos. Pura suerte, nada más. Para mi participación, el Madrid tiene que ganar ahora sí. Ya le dimos chance, una pequeña participación aquí, ganadora de mi estimado. Acaba de pasar, acaba de hacer dos. No pasa nada, vamos a hacer nosotros más de esos dos. Venga. Sale, vamos a darle. Me quedé con la idea pasada. Me quedé con la idea pasada. Me quedé con la idea pasada. Sale. No. No. Bueno, no me quise dar tan fuerte. Venga, venga, venga. Dale. 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 Dos, uno. Venga, venga amigos. Venga, venga. Esto puede ser posible. ¿Qué pasa, amigo? Quiero decir que hubo una artimaña ahí. Está perro. Está muy difícil el reto, amigos. Los invitamos a que lo hagan en su casa porque la verdad está complicado, pero pues... 2-1. Legal. Pero ¿qué te parece si vamos al siguiente reto también? Ya para rematarlo. Amigos, vamos con el tercer reto El cual lo hemos llamado Food Golf Amigos, tenemos cada quien Un tiro simultáneamente O sea, uno cada quien Y tenemos que darle a ese aro que está hasta allá Chéquense hasta donde está Amigos Literalmente, amigos, vamos a jugar Golf, así como es el juego como tal Cada quien va a tener sus tiros Obviamente, el que lo meta Justamente en el aro, en menos tiros Va a ser el ganador, así como el golf Así de sencillo, se va a definir El último reto Amigos, va mi primer tiro, vamos a ver que tal nos va Seguramente, ahora si voy a ganar Vamos Hasta ahí llegó Hola amigos, ya hicimos el primer tiro Vamos a ver como le va al vecino Primer tiro, amigos Vamos a ver La primera, eh Segundo tiro, amigos Ya estamos un poco más cerca Tenemos que lograrlo Venga Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahora sí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡Vamos, venga! Venga, amigos, vamos como amigo Venga, vecino Venga, vecino, vecino Vieron eso, amigos Fue plan con baña, eh Luchó ahí para taparme la vista Luchó ahí, justamente ahí Para que me taparan Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Venga, venga! 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 Aguas, ¿eh? ¡Es complicado! ¡Hola, sí, ya! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Tres retos! ¡Tres ganados! Esto ya es un verdadero fatality, amigos. ¡Buenísimo, buenísimo! ¡No puede ser, amigos! ¡No puede ser! ¡Oh, sí, amigos! ¡Aquí empieza una música! ¡Venga! ¡Ay, chora sales por el fan! ¡Ay, papá! ¡Venga, capi! ¡Vamos al primer lugar! ¡Eso es campeón! ¡Un poco de freestyle! ¡Venga! ¡Reto cumplido! Y bueno, amigos, como pudieron ver, aquí este mi estimado Capi hizo el reto encueradito, como todos ustedes lo querrán ver. Recuerden, recuerden darle like a este video, amigos, si quieren ver más retos, si quieren ver al Capi otra vez encuerado. Y bueno, amigos, nosotros somos los Titales. Yo soy Capi. Yo soy el vecino. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en un próximo tutorial, video de freestyle. ¡Ve todo lo que ustedes quieran! ¡Lo que ustedes quieran! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!